Uno de los temas principales iba a ser el proyecto de la iniciativa popular, el proyecto de ordenanza con respecto a lo que es ética y moral. Entonces, como primer tema fue tratar este proyecto antes de dar lectura a lo que era acta, que por lo general siempre se leen actas en primer momento, pero por decisión mía y también decisión del resto del Consejo, decidimos para no demorar a la gente, porque también teníamos la visita de un curso del Colegio IPEA, así que bueno, fue la decisión tratar el tema en primer momento de la iniciativa popular y así fue como lo fuimos desarrollando, primero con algunos comentarios de los concejales que tenían algunas objeciones, no, pero sí algunas ideas distintas en la parte del visto y considerando, en donde fueron leídos cada propuesta y de ahí se desarrolló la votación para el visto y considerando, después pasamos al articulado y bueno, así lo fuimos desarrollando a medida que transcurría el tiempo por discusión de ideas con respecto a la parte del articulado para que no fuese una copia fiel de la ley de ética de la Nación, así que la idea era modificarles apenas unas cuestiones nomás como para que quede ya como ordenanza y que no sea una copia fiel de un articulado sin un desarrollo. ¿Acompañó la iniciativa a su bloque? Sí, por supuesto, el bloque siempre estuvo dispuesto a aprobar esta ordenanza, una conversación con el intendente que yo tuve previo al tratamiento de esta ordenanza cuando empezaron la iniciativa esta de presentar el proyecto de ordenanza, charlando y conversando con el intendente, dijimos que era una ordenanza que era interesante, que tenía que tratarse y tenía que aprobarse en el sentido de que era algo útil para todos los gobiernos, no solo para este, sino para los que a futuro vengan y tengan una pauta de cómo tienen que por ahí promocionar sus nombres o no dentro de lo que es la gestión. ¿Deberán retirar algunos carteles de la gestión? Sí, eso no hay inconveniente, se le va a comentar una vez que se promulgue la ordenanza, ya va a estar en funcionamiento lo que es el sacado, el retiro de los carteles donde indique el nombre del intendente, haciendo alusiones a propaganda personal. También uno de los puntos fue marcar que no existiese ningún logo partidario en las publicidades, que eso no estaba encuadrado, pero bueno, eso también se agregó, entonces creo que esto es un puntapié inicial para el resto del valle y para el resto de la provincia también que quieran acompañar con esta ordenanza, que creo que es interesante, creo que va a ayudar también a tener una gestión más adecuada en los términos de ética y moral.